Saludos, buenas noches. Mientras la mayor parte del pueblo se sigue enfrentando a la COVID-19 con un esfuerzo sin precedentes, sumado también a los retos del ordenamiento, a las múltiples implicaciones en la vida de todos, mientras millones nos estamos dedicando a eso, miren, unos pocos, unos pocos siguen empeñados en imponer el odio, el terror, el miedo y también la violencia. Hoy yo les traigo nuevas pruebas acerca del financiamiento para ejecutar acciones, acciones que están buscando aterrorizarlo a usted. ¿Cuáles son esas acciones? ¿Quiénes las ejecutarían? ¿Quién les paga? ¿Cómo las pagan? ¿Los pagos son por adelantado o después que se compruebe la acción? Y si se arrepiente el que va a ejecutar, pero ya recibió el pago, se arrepiente de ejecutar la orden, pero ya cobró. ¿Qué pasa entonces? Vamos a ver los testimonios hoy de dos jóvenes, muy jóvenes realmente, apenas 16 años de edad. Son primos estos dos jóvenes. Viven en la provincia de Guantánamo. Vamos a escuchar el testimonio del primer joven. Vamos a ver. Mi nombre es Ebra Lloriana, tengo 16 años de edad, municipio de Guantánamo. Un día me conecté por Facebook y una nombrada Yamila, hija de Macejo, me propuso mil pesos a mí y mi primo por ir a tirar el pie a la tienda, a la guagua, al campanario, al supermercado y al ciclo. Ella nos dijo que nos dirigían a la plaza con un hombre para que cortara un hombre negro de una motorina negra para recoger los mil pesos después de las acciones. Y cuando él nos dio los mil pesos a mí y mi primo, él dijo que teníamos una semana para hacer las acciones. Escucharon. Quieren ver los lugares que él acaba de mencionar donde debía actuar las acciones. Vamos a verlos. Adelante. Este joven está mencionando la plaza Pedro Agustín Pérez. Ahí es donde le entregaron el dinero. Cinco cuadras del centro de la ciudad del Parque José Martí, es una plaza polifuncional de mucho movimiento y afluencia nocturna y también de día. Ahí la entrega del dinero. Este es el complejo comercial Cuartel y el Cuatro Norte. En la calle Cuartel, esa calle es una de las principales arterias de más circulación en Guantánamo. Ahí se venden productos industriales, alimentos, restauran, lugar también de mucha afluencia. Otra de las acciones allí. Tienda Cubasí, modalidad virtual. Cerca está la Escuela Especial José Antonio Echeverría. Muchas viviendas alrededor de ese lugar. Aquí están viendo el Teatro Campanario, antiguo Teatro Guiñol para niños. Esta es la calle Bartolomé Mazó. Actualmente ensayan grupos de teatro allí. Ómnibus dedicados a la COVID. A ellos también estaban dirigidas las acciones en Guantánamo. Transporte dedicado a, vean, el Policlínico Norte. En este policlínico se atienden 34.000 personas. Y este es el ómnibus, uno de los que traslada al personal del Hospital Provincial. También a ellos. Estaba la intención de afectarlos. El hospital más grande, más importante de la provincia de Guantánamo. Pero no es todo. Miren, Círculo Infantil Sonrisas del Futuro. Habitualmente a este círculo van más de 200 niños y niñas. Cerca de 50 trabajadores. Tiene 7 salones que incluyen hasta el preescolar. Ahora, en tiempos de COVID, siguen asistiendo allí niñas y niños cuyos padres están trabajando en la salud, en los principales servicios a la población de Guantánamo. A esos lugares estaban dirigidas las acciones. Este joven menciona a su primo. Su primo es muy joven también. Vamos a escuchar el testimonio del primo. Adelante. Me dijo que había una mujer que quería contactarse con nosotros por teléfono para un negocio y eso que tenía para nosotros y que nos iba a pagar un dinero. Y por la noche nosotros nos contactamos por el teléfono y la mujer nos dijo que nos iba a pagar 40 folas para que nosotros le tiráramos piedra a la shopping. Y nos dijo que fuéramos a la plaza, que había un hombre que nos iba a esperar ahí para pagarnos el dinero. Y nosotros fuimos a las 10 de la noche, ahí a la plaza, a que el hombre nos pagara el dinero. Y el hombre nos dijo que nos pagó 40 folas y nos dio una arma blanca. Fíjense cómo ambos testimonios coinciden en lo que les indicaron y en los detalles. Pero este segundo joven resulta que recibió los mil pesos por adelantado, pero trató de esconderse después para no ejecutar la acción. O sea, cobró y después no quiso ejecutar. Vamos a ver qué ocurrió. Él lo explica adelante. Y yo cogí, al otro día, cuando amaneció, me fui para mi casa para allá, para un monte que se llama San Carlos. Y me escondí allá para no hacer la acción esa que iba a hacer. Y el hombre se apareció allá y me dijo, y me dijo, no, mira, tú te has pasado el tiempo. Nada más lo que te espera, lo que te queda es el día del domingo nada más. Si usted no hace el trabajo, vamos a tener que tomar, voy a tener que tomar medidas de eso ahí, con una hermana tuya o con una familia tuya. Es decir, el hombre de la hermana suya para que inicie el trabajo. Estaremos viendo una serie de ficción. Ese hombre misterioso que paga y que actúa a nombre de alguien, alguien que no está en Cuba, te encuentra donde estés, te amenaza, iremos contra tu hermana, te quedas solo el domingo para actuar. Algo más dice este joven. Vamos a ver. Son tan jóvenes, a veces parecen más niños que adultos, pero lamentablemente entraron en el juego de alguien de mucha más experiencia y argucia. Y no eran solo estos dos, ¿ya escucharon? Ocho en total, allí, en la ciudad de Guantánamo. Ustedes recuerdan otros actos vandálicos de los que hablamos aquí en este espacio hace unos meses. Por ejemplo, contra el servicio centro ubicado en la calle, en la avenida de Estarán, en el cerro. Vamos a recordar, adelante. Mi hermano preparó la botella con gasolina y una mecha, le encendió y yo la tiré contra el servicio centro y nos mandamos a correr. Por esta acción, me pagaron 300 CUC en tres billetes a 100. Yo me comuniqué con Yamila en Facebook y en Cuercia en varias ocasiones. Mira, esta es la mujer que se comunica conmigo. Y vuelve ahora Yamila, pero tratando de influir ahora en Guantánamo. Después de esta denuncia pública, poníamos esto de Estarán, de la tienda, recuerden, de Línea y 12, ella dijo varias veces que lo que teníamos aquí nosotros era una manipulación, lo que estábamos haciendo, porque solo poníamos fragmentos de sus ideas, que no eran sus palabras completas. Les voy a decir algo. El sacrificio que significa consumir un segundo nada más de su preciado tiempo, uno nada más, en transmitirle a usted aquí en la televisión mensajes como los de esa persona. Miren, eso solo se hace por lo importante que resulta informar al pueblo de que existen seres capaces de actos así. Yo no creo realmente que haya que dedicar mucho tiempo más a quien dice cosas como esta. Miren, vamos a recordar. Este grupo de cubanos que estamos aquí, que quede claro que te vamos a encontrar a ti, a la mamá, a la abuelita, al perrito, a todo el mundo. Entonces tenemos otro grupo de cubanos a lo largo de toda la isla, que ellos se dedican en ir a visitarte. Y ellos te van a dar una bendición que nosotros te mandamos. Yo esperaba que este COVID fuera lo que necesitábamos para dar un estallido social. Si tenemos que pagarle a cuanto la gente quiera cobrar, por dar de candela a todas las patrullas, a todo lo que tenga que ver con el Estado, le pagamos. No funciona lo pacífico. Todos dan asco los cuadros de la isla. Entonces que se vayan todos para la mierda. Si yo recluto y hablo con esos cubanos, tú sabes, así, metidos, y mi hermano, me hace falta que me ayude, que estoy un poco jodido y eso. Y si tú hicieras lo mismo, y aquel hicieras lo mismo, y tú hicieras lo mismo. Se me juntan todos, por retiro. Nada que uno por uno y nada, todo el mundo juntico aquí vamos a retiro. Que yo si no, es candela. Hasta añadirá, compre. Para que millones sean libres, tiene que morir un millón. Tiene que pasar. Queda muy poco por decir después de esto, ¿verdad? Tan lamentable es que existan muchachos muy jóvenes, jóvenes pero responsables ya, son 16 años de sus actos, involucrados en actividades como estas, como humillante es escuchar a sus promotores. Un detalle más. Recuerden que una de las indicaciones que ellos explicaron era lanzar piedras a los ómnibus diana que estaban prestando servicio para el enfrentamiento a la COVID-19, en plena lucha contra la pandemia. ¿Y por qué? ¿Por qué Guantánamo? Ah, claro, porque esos promotores de la libertad de Cuba, ellos saben muy bien que por esos días la situación allí era muy compleja. Miren, finales de enero, este mes de febrero, ha sido la provincia con mayor tasa de incidencia en el país. Miren los números de Guantánamo. Cifras muy altas. Y el esfuerzo del pueblo y la preocupación de su gente crecía. Bueno, pues como crecía, miren los números, estos bienhechores pretendían aportar su granito de arena. Sería por la felicidad de ustedes, guantanameros, guantanameras, de verdad que esta gente quiere el bien de los cubanos. No nos vamos a detener ni un solo instante en la búsqueda de más y más información que revere planes como estos. No solo como estos, de cualquier otro, sea cual sea la forma en que lo diseñen, siempre que intenten cualquier acción contra la seguridad de los cubanos, aquí estaremos. Volveré muy pronto.